hola si buenos días buenas tardes buenas noches este yo soy el guaro voy a hacerle un pequeño blog el día de hoy hoy les voy a hablar de cómo obtener este productos crediticios aquí en buenos aires estoy grabando hoy domingo 17 de septiembre a las 4 de la tarde este así que este vídeo estoy subiendo yo ahora voy a aprovechar este blog para saludar a un buen amigo alejo alí que siempre por allí están mandando saludos estamos por allí coordinando para hacer un vídeo en colaboración también quiero saludar a todas aquellas personas que me han escrito por whatsapp y solicitándome recomendaciones me hacen preguntas y es por eso el vídeo de hoy en donde les voy a explicar un poco de cómo obtener estos créditos o esas tarjetas de crédito o abrir una cuenta bancaria aquí en buenos aires el vídeo lo estoy haciendo un poco diga no digamos bizarro pero voy a tratar de hacerlo un poco explicativo para que ustedes entiendan este antes que nada también quiero excusarme porque no he subido algunos vídeos tengo pendiente todavía el del festival de las 12 que son fue hace dos semanas pero bueno me ha costado editar tengo mucho y full en el trabajo y de paso en el día lo que hago es descansar y la computadora también la tengo medio dañada así que este vamos a ver si esta semana les puedo mostrar lo que fueron mis expectativas y mi experiencia en el segundo festival del asado que se realizó aquí en buenos aires y que ustedes pueden chequear los vídeos del año pasado que también fui para el primer festival también quiero saludar a la gente de la ciudad de la plata voy a volver a la ciudad de la plata pronto para visitar el parque de los niños y también voy a conocer un parque temático por costanera por acá en buenos aires que más adelante le estaré dando información ahora voy a dejar la descripción la página de la del banco en donde ustedes pueden solicitar tarjetas de crédito con dni temporario solamente tienen que estar el trabajo en blanco tienen que tener este su recibo de sueldo con una antigüedad no mayor a tres meses o no menor a tres meses perdón y de por allí ustedes ya pueden empezar a gestionar la página estoy dejando la descripción pueden entrar pueden verificar pueden solicitar tarjetas visa o tarjetas mastercard ella les viene con un saldo mínimo en pesos que también es equivalente al cambio oficial en divisa americana hay bancos por ejemplo mi experiencia hay bancos por ejemplo uno que tiene el color naranja símbolo de su de su característica acá que me permitió abrir o aperturar la cuenta en caja de ahorro con solamente el dni ni siquiera me pidieron el el documento de sueldo ni nada de eso le estoy dejando también por acá la descripción para que ustedes este cheque en ese banco también fui a otro banco que que es el azul con blanco no lo voy a nombrar porque ninguno me está pagando el azul con blanco el colorcito este me abrió me aperturó la cuenta también muy gentilmente yo sí me pidieron un recibo de sueldo este también estoy esta semana volví a abrir otra cuenta en el de color rojo que también fue parte del grupo del banco de venezuela este que ustedes ya deben de saber lo que son venezolanos me abrieron la cuenta super cuenta 3 que obviamente tiene un nivel de mantenimiento y también te ofrece varios este productos crediticios a futuro todo esto este por ejemplo los últimos bancos que he nombrado tienen que tener por lo mínimo unos seis meses de trabajo en blanco con su recibo de sueldo ya que ofrecen ya más créditos y ofrecen más productos los primeros que les nombre son sencillos obviamente también ellos aplican el crédito el cálculo el análisis crediticio a ver si ustedes fueron son aprobados no son aprobados este tengo mi cuenta nómina por el trabajo el banco es azul digamos provincial en venezuela que aquí no me ha servido de nada prácticamente no me ofrecen ningún producto crediticio así que estoy mirando para otros bancos que me puedan ofrecer esta cantidad de beneficios no que que ese banco no me ofrece y bueno hasta allí le puedo contar sobre mi experiencia sobre obtener créditos o apertura de cuentas bancarias acá otra cosa que les quería comentar voy a hacer un boxing sobre un equipo que compré un estabilizador para la cámara recuerden que yo estoy grabando con mi teléfono celular con buena resolución en hd pero estoy digamos que reuniendo poco a poco para comprarme una cámara profesional ya tengo el estabilizador lo he probado y es espectacular los voy a hacer un unboxing para que ustedes lo vean y puedan opinar sobre sobre el equipo y me recomiendo también otros equipos porque sé que hay muchos fotógrafos que me ven y posiblemente tengan algunas opiniones y algunas sugerencias para mí o el canal desde venezuela me han estado ayudando mucho con lo que es la imagen corporativa yo agradezco a las personas al yo chacón a isaura torrialba y otras personas que se me van a pegar desde méxico para entonces reportarme desde la ciudad de méxico para ellos muchísimas gracias el canal poco a poco ha estado creciendo quiero agradecer a los mil suscriptores que llegué hace poco y también quiero aprovechar la oportunidad para decirles a todos ustedes que tengo una meta tengo un reto que al momento de llegar a los 10 mil suscriptores voy a hacer el sky drive o este caída de libres en paracaídas desde aquí desde buenos aires así que ayúdame a llegar a esa meta son 10 mil suscriptores lo que me faltan o bueno 9 mil en tal dado caso pero yo sé que es imposible no es imposible no esté con la perseverancia del esfuerzo de lo que hago de hacer y sin dejar este a un lado las otras obligaciones sé que lo vamos a lograr con el apoyo de todos ustedes así que queridos amigos espero que les haya gustado este vídeo si realmente tienen otras preguntas adicionales porque sé que este pase el tema por encima este comentenlo acá en la descripción que voy a estar muy pendiente de esos comentarios y les voy a estar dando respuestas por allí por esa vía yo soy el guaro recuerden que yo estoy desde buenos aires argentina y que les comento todos ustedes lo que es mi experiencia y que normalmente mi temática del canal es visitar sitios turísticos sitios de interés aquí en la ciudad o en toda la república próximamente este no queda de otra que esté recomendar mi instagram que también me ven contactar de forma privada por allí es arroba el guaro mundo tengo twitter arroba el guaro mundo y bueno suscríbete a este canal yo soy el guaro chao